El nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, arribó al país este lunes según informó el propio despacho a través de su cuenta en Twitter. Robinson aseguró que promoverá el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela sin abandonar los esfuerzos por hallar soluciones a la crisis sociopolítica que aqueja al pueblo venezolano. El diplomático llega al país luego de una sólida trayectoria en Guatemala, España y Albania.